y ya tú sabes estamos aquí activado nada estaba por ahí dando una vueltita y me tope con unos pinchos aquí que se ven bien ricos de verdad que sí voy a darme la vuelta por ahí vamos para allá vamos a chequear eso vente vamos para allá que me están esperando poniendo la mascarita viste tú sabes con esto protocolo de seguridad protocolo dímelo jefe que es lo que hay papi está bien qué es lo que hay cuál es tu nombre rubén papá rubén si oye esos pichos se ven a juego mira eso mira eso mira eso mira 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 esto no es phantom aquí esto no es phantom oíste gente buena que está comenzando a hacer sus negocios y de verdad que hay que apoyar lo local lo de aquí y más si son de caserío como hacían este caserío este residencia de las margaritas el mirado de las casas el mirado de las casas donde están ubicados cerca de que estamos ubicados de ordo con de cantera por ahí está el colegio me dicen que por aquí cerca fue que se crió arián que es verdad y cuál es su nombre y que nos va a preparar aquí una piña colada una piña colada especial porque esta es única piña colada una guía gente buena gente buena gente buena gente buena vamos allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada, el hombre me estaba comentando que llevaba tiempo para montar este negocio y se tiró, se tiró y le ha ido bien, ¿verdad que sí, Mister? Cuéntanos sobre eso, Mister. Bueno, pues yo llevaba un año para hacer esto antes de la pandemia y mira mi gente, me ha ido bien, me ha ido super, gracias a Dios. Esto, ¿cómo les explico? Llevaba tiempo en la pandemia y la gente te lo estaba pidiendo también, porque sabían que tú tenías buenas manos para eso. Ya lo sabes, exacto. Y tu esposa que no se queda atrás, ¿verdad que sí? Que ella se ve que cocina bueno, ¿verdad que sí? Manos santas, manos buenas. Sí, yo soy una de los postres. ¿La de los postres? Qué duro. ¿Cuál es el postre que mejor te queda? Bueno, yo hago mucho los planes, los quesitos, los pasteles de guayaba, los polvorones, es que es lo más que me piden y nada. Y eso va para el menú, ¿verdad? Para el menú también va. Que te pueden llamar. Que me pueden llamar, sí, está el número ahí mismo, nos pueden llamar. Estamos a la orden siempre, ¿verdad? Los postres nos tiramos en la semana, pero los pinches y los hamburgues nos tiramos en los week-ends. Eso es así, órdenes pequeñas y órdenes grandes. Órdenes pequeñas y órdenes grandes, no importa. No, dos trabajos, dos trabajos tengo. ¿Dos trabajos? Sí. Pero se puede, ¿verdad que sí? Claro, si estás en la mente positiva, se puede todo. Gracias. Hey, oye, y lo más impresionante de todo es que tiene personas que las han venido a visitar de los Estados Unidos. ¿Verdad? Chécate esto, ven acá. ¿Qué nombre tú vienes, mister? Chicago. ¿El Chicago? ¿Cuál es su nombre? José Chávez. ¿José? ¿Y qué fue lo más que te motivó para venir para acá para probar los platos de día? La hamburguesa que me gustó que está aquí. Enseña eso ahí a ver cómo tiene. Muy sabrosito. Sabrosa. Oh, man. Qué duro. Qué bueno. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video.